Cantemos, vale. Para terminar, te voy a mirar. Nadie te va a lastimar. Juro que te voy a amar. Te voy a amar hasta el final. Vos sos mi hermana. ¿Eso soy tu hermana hoy? Sí. El otro día era tu mamá. Hoy soy tu hermana. Sí. ¿Qué más soy? Tu tía. En el fondo soy tu tía. Yo soy tu hermana. ¿Y vos sos mi gobernada preferida? Y también soy tu hermana. Y mi hermana. ¿Y él es qué? Un hermano. Un hermano más. Somos dos hermanos. Te voy a amar hasta el final. Te voy a amar. Te voy a amar. Te voy a amar.